Guitarra Guitarra mi compañera Que me ayudas a cantar Con tu palma de madera Y tus cuerdas de cristal Guitarra tú que conoces Mis sueños de amor lejano Explícale a quien tú sabes Lo que te dé Amar en vano Guitarra que mi secreto Supiste decir cantando Como le digo te quiero Sin que me quede llorando Como le digo te quiero Sin que me quede llorando Ay, como alcanzar Su corazón De niña buena Ay, nunca sabrá Y un gran amor Me inspira ella Guitarra, amiga mía Guitarra, amiga mía Confidente de mi anhelo Que leo con tu melodía Lo que yo decir no puedo Que a la hora del lucero El aurora o de la estrella Por lo mucho que la quiero Yo he de estar ahí Pensando en ella Que recuerde mi canción Cuando tenga alguna pena Y que sea su consuelo De saber que es maravilla Y que sea su consuelo De saber que es maravilla Hoy, como alcanzar Cómo alcanzar Su corazón De niña buena Hoy, nunca sabrá Que un gran amor Me inspira Ella 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 Ella